Bien, hoy nos toca continuar con la segunda parte de Turrican. Como veis, se ha llegado a tener una compañía, pero bueno, esta es la sorpresa. No es Turrican, es Universal Soldier, pero bueno, es Turrican, el juego de Turrican. Nada más que aprovechando la licencia de la película, pues cambiaron cuatro cosas y convirtieron el juego en soldado universal. Pero como digo, pongo unas imágenes ahora en comparación con lo que es el Turrican 2 y vais a ver que es exactamente igual. Cuando hemos jugado el primero, vamos a ir con el segundo. Este juego solo ha pasado una vez. Como veis, tiene el mismo rayo del... Estoy viendo que hacía unas cosas del 1 a 2, no se tiene nada de ver los disparos, pero bueno. Tiene el mismo arma del 1, que era el rayo este. Y luego aquí, la novedad es esta. En el 1, la ruleta estaba limitada por tres veces por vida, por partida. Y aquí... Y aquí no es así. Es que no estoy tan acostumbrado a utilizarlo. Tantas veces, pero bueno, a ver si... Si pienso en ello cuando estoy en dificultades. Me he descubierto un conjuntito ahí. Todo el 1... Ya era muy típico. Ibas descubriendo cuadrados, al final ibas avanzando. Por plataformas. Estas son vidas. Estas son vidas. Estos enemigos estaban muy parecidos en el 1. Estos mosquitos que hay mejor han de reproducirse de la universidad. Y bueno, también tengo el rebobinado. Por si me meto en dificultades. Pero bueno, aquí no es cosa que me quede sin vidas. Bueno, dispare y no se terminan de ver los disparos. Cosa de... De la emulación. Antes lo estaba mirando y parece que lo había arreglado, pero bueno. Este juego lo tengo. Y lo tengo por partida doble. Ya les contaré un poco también la historia. Porque... Tenía versión americana y me lo encontré en versión... Pues más que europea española. Yo este juego lo había jugado pues... Sin emulador. Aquí termina esta fase. Pero no había tenido nada que pasar. Y un día ya... Pues no había tenido nada que pasar. No lo vi. La versión americana lo compré y lo... Y lo jugué. Claro, no me llevaba mucho. Esta banda sonora. De hecho empieza... Que he estado probando. Empieza en esta fase... En esta fase... En algunos juegos. Y en unos juegos pisas estos enemigos que salen caminando por ahí. Que van jugando a dos patas. A ver si van a salir. No sé si se puede ver. Cuando juego este juego... Pues eso. Lo conocían, lo jugaba. Hasta que me enteré que efectivamente... Era el Turrican. Y entonces sí que me di por... Estas nabellitas son iguales. Me di por... Pasármelo ahí. A ver si se pisan... Ya se pisan igual. Pues yo creo que esto no lo había hecho... Cuando me lo he pasado. Pero sé que lo... Pero puede hacer otros juegos de Turrican cuando los he probado. Y bueno pues eso. Y descubrí que el Turrican dije... Bueno pues me lo tengo que... Que pasar. Yo tengo y vi... Y lo pasé con un juego americano. Y... Fui hace poco. Fui a un... Cas... Pues bueno... Por lo que hay. Siempre uno de... Una ciudad que fui a visitar. Y me encontré... Bueno... Lo voy a enseñar lo que me encontré. Me encontré lo que estáis viendo. Cuanto lo vi... Bueno yo tal y como lo vi dije... Esto será... Inglés. Una cosa de estas. Por aquí puesta este precio. Bueno o falso. Que es lo primero que pensé. Así que coge y dije... El... En carajo no quiero verlo. A ver si es una versión española. Que es lo que me interesaba a mí. Que si hubiera sido inglés. O también me hubiera... Hubiera cogido. Pero yo pensaba más que... Por el precio que tenía eran 18 euros. Pero no sé. Alguna réplica o algo. En total que lo veo. Lo abro y lo veo. Y no, no, no... Lo que estáis viendo. Se nota ahí el manual. El desgaste. El juego. Digo no sé. Cómo esto puede verlo en un cash. Sabiendo que últimamente... Todos estos juegos están muy cotizados. Incluso los cash lo saben. Y cuánto tiempo llevo aquí. Sin que nadie lo haya... Comprado. O alguien lo ha vendido. No lo ha vendido por ahí. Pues en Guadalupe. Lo que sea. Así que lo vi y lo cogí. Y como lo tengo repetido... Vamos. Lo tengo en versión americana. No sé si por aquí podía pasar. Lo tengo que rodear. Hacerme bola. Pues lo americano ya le he dicho... Al compañero del canal que... Que se lo... Que se lo voy. Vamos a ver si... Estoy tomando un botón, pero claro. Esto es que voy. Que tenga el mando aquí. Y me hago bola a otra manera. Pero no sé si me van a hacer... Ir por otro lado. A ver si deja de soplar. A ver si deja de soplar. A ver si deja de soplar. Justo. Justo. Lo puedo. Y borrarte. ¿Quién lo he encontrado yo? Red alternativa. Ah, mira. Sí, mira. Fincha que abajo. Pues así... Lo tengo completo. Y el 1. Lo tengo mi hermano. Lo comprobé... Pues cuando era pequeño él. Y es como conocimos al mundo. Era un juego muy infidel para nosotros. Hasta que bueno. Pues ya. Se pasó. Y bueno. Estas son estas sagas. Que... Se han quedado en el olvido. Tan bien. Por lo que le pasó a la... A la compañía. Pero... Que se la revivieran. Pues... Hombre. Su público tendría. No me queda mucha vida. Tengo muy cuidado. Con lo que hago. Pero bueno. No hace morir. No pasa nada. He encontrado un cuadradito. Hay aquí, a ver. Esta es arma típica, viene muy bien para encontrar cosas, uy, cuidado, uy, hay que hacer algo vivo. Bueno, este juego nos vamos con menos, no sé dónde están los secretos, ni las cosas, ni las vidas, pero como digo, bueno, pues sean las malas, tengo el que abominado para sobrevivir, para que ni nada más, me voy a dar bien el tiempo, este juego ha sido más después, ah, por ahí, de encontrar la ruta, va a ser, a ver si ya estaba en la vida, por aquí, no hay más alternativa, esto es lo que voy a utilizar más, que ahora me es gratis, no, son tres oportunidades, como sucedía en el otro juego, sí, porque es una buena habilidad para explotar. Como digo, soldado universal, pues el protagonista sería con el soldado universal, algún jefe importante también, que, pero lo demás, a ver, quiero, estoy a subir ahí, pero si puedo, eso es algo que pongo, como digo, jefe están cambiados, los finales, esto es para bajar, pero aquí no, para subir, pero por lo demás, voy a ver que por aquí no, tengo que retroceder más, por lo demás, pues, turrican, vamos a seguir por aquí, no tengo lag, como siempre digo en el mando, quiero saltar ahí, que veis que me caigo primero, pero aquí no encuentro yo, tengo una alternativa salida, vamos a irme hacia atrás, pues, pues me pongo a hablar, me pongo a hablar, y como siempre no lo conozco, pues no sé, ni por dónde voy, a ver, ¿por qué hay encima? Lo típico del libro de la saga, lo que hemos dicho es encima. Más que nada, en el tiempo, bueno, por aquí no voy subiendo. Bueno, pues nos enfrentamos al enemigo, me he arruinado porque me ha metido un gran lío, me ha quedado sin vidas, pero me va a matar al enemigo, lo que pasa que aquí perdi mucho tiempo porque... A ver, me dejo saltar. A ver, es este que quiero. Es que si me gusta quieto, no le puedo dar ahí, en la cabeza. Y ahí que mi miedo es que no me tenga nada de tiro. Pues casi, casi que la tiro. Lo puedo dar ahí arriba. Quiero, esté quieto. Según salta ahí, le doy un poquito. Le doy una cara encima. Me parece que he agachado un poco. Cuidando los pinchos y le voy lanzando. Tengo que tener cuidado con las vidas porque es que me da cuenta... Ay, mira, ahí sí que lo vi bien. Porque no sé por qué él continúe demasiado desde... Pues esta fase, sino desde la primera. Pero vamos, creo que ese es nuestro poco en el rechazo. Vale, pues mucho mejor y no me han quitado vidas. Y por arriba o por abajo. Llegamos por abajo que hay. Qué vida. Y aquí me cae unos cuantos. Y ahora a la derecha. Porque a la izquierda, como me pasé, avancé, me quedé sin tiempo. A la derecha no hay nada. Uy, te acabo de saltar lo mejor hacia aquí, hacia adelante. Y aquí me llegué y aquí me quedé sin tiempo. Y voy justo de tiempo, pero vamos a ver que dónde es. Me irá más por aquí. Ahí va. Bueno, vamos a ver que va. Que me sigue avanzando. Y vamos al final de la fase. Y aquí voy a marchas forzadas. Para encontrarla. A ver, aquí hay otra vida. Que me viene bien. Vale, pues ahí hacia arriba. Vamos por arriba rápidamente. Ahí. Aquí me fijo, voy. A ver, estos enemigos. Por ahí no parece que caigo. Pero quiero seguir subiendo. Parece que al final está el final de la fase. Subir por arriba. Ahí está. Bueno, pues otra fase pasada. Y tendré que irme con cuidado. Y estar más centrado en no perder el tiempo de hablar. Así es que. Creo que justo ya comentado lo de que los enemigos de la que está un poco cambiado. De los gráficos del juego. Cualquier vuelta con lista. Pero todo lo demás. Todo lo demás. Es que enemigos pequeñitos. Estos son clásicos de Aire. Lo demás. El primer o. Sí, exactamente. Es el mismo gráfico. ¿Qué pasa? No es un poquito. Es que no hay un bloque. Madre mía. Los que hay aquí. A ver, si es que. Tengo. Aquí abajo. Quería haber tirado. Un disparo que tengo. vale, que difícil los otros aquí no que no se, estoy muerto no que no se como hacia abajo pues venga, que abajo vamos me voy a tener que estar haciendo un poco de exploración en los niveles y luego es el por donde tengo que ir ah, mira, aquí veo todo colado hay visitos que hay por todas partes tirañas, peces a ver, esto que me voy a lanzar vamos a ir por aquí vamos a pasar un poco de vida yo sé que cuando lo he jugado pues me costó pasarlo la vida, que es lo que necesito encontrarme alguna vidilla que en el 1 al final terminabas con 5000 claro, me las conocía, me las conocía todo bien aquí no es así aquí me preocupa eso, lo duro y el tiempo uy, eso que voy con el con la protección que mata a todos y no, no, ya no la tengo vale, sí, esto lo he visto hay esta acecha gigante madre, como se pueden estos por lo han zumbado un momento pero estaba diciendo eso, si me budisco a su vida tendré que arruinar para no... si puede, voy a empezar el niño otra vez desde el principio pero no, voy a empezar desde la primera fase no sé por qué me sale así si me recuerdan las tirañas del primero hay alguna vida vale, pues... lo hemos conseguido, bien aquí es como estoy de cuidado esto igual que no se quedaba pero no recuerdo si me encuentro el talento aquí en el este arriba a ver como las rodeo a ver hay que saltar hacia arriba como creo que en el mundo también hay saltos difíciles uff, a ver como se tiran estos que si no a ver, que pase por otro vale me voy a ir saliendo porque si no los voy a poner todos y la vida es que sea ahí va hay una de estas que no me esperaba vamos a ver hay que ir con cuidado yo creo que la otra si vale ahí va y había... mira, vamos a hacerlo así ya que había uno de estos que es una pena que tiene una vida a ver si aquí ya estoy bien así vamos peleando un poquito evitando que nos quedemos sin vidas porque si no estaba algo que estaba tan cerca pues a ver estas son pelosas madre a ver a ver no poder a ver vamos a ver poco a poco porque salto que das salto cuando encuentras con algún bicho que como digo te caen encima es típico de de la saga vamos allá a ver aquí nos encontramos con otro enemigo uy que sale aquí encima no me acuerdo que es no me acuerdo que es a ver como le puedo dar a esto si se da la boca es muy rápido ah, me quedaré de este lado posiblemente a ver ya del otro lado ahí va vamos a ver 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 no se ve y este para lo bueno se da de tierra y de rayos bueno pues está a ver que he contribuido a cerca me gustaría que el scroll no me hiciera bastardo con el muñeco pasa más de mitad de la pantalla bueno pasa daño ahí siempre que el muñeco viene hacia la izquierda que quede más pantalla hacia la izquierda que no se acerque tanto al borde porque no tiene utilidad hacer el espectro que deja hacia atrás si ya la has despejado se pasa un poquito hace la mitad entonces todo lo de atrás todo este espacio realmente a mí no me interesa porque no voy a hacer ya adelante si me interesa ver lo que pueda venir se notó mucho eso a los juegos de super nintendo lo tenían vale veo, veo los dios que había ahí a ver si los puedo coger eso mucho en los juegos viejos de super nintendo a ver con C ¿sanguaje? no puedes hacer nada mejor que es así no puedes evitarlo no puedes romper a lo mejor es mi trampa simplemente o a lo mejor la que estoy mareado a lo mejor es eso sí voy poco a poco saliendo subir puedo coger me interesaría hacerme con ese grupo de vidas pues entonces si te lo haría necesitar como estoy vamos a verlo sí de manera vea vamos a hacer esto No pasa nada porque si fallo en el movimiento ya sabéis que voy a hacer un poco de trampa. Esa no la queda quitada. Muy difícil. A ver, salta al otro lado. Vale, pues esto está bien porque voy a coger unas cuantas vidas y ahora puedo ir más relajado. Si me matan pues no voy a dar pendiente si voy a llegar al final del juego, ¿no? Vale, con esto. También esto es un clásico, estas vidas que se rompían sin pinchos. Pero si salían también del lugo. Vamos a dejarlo de romperla. Uy. Salían del lugo también. Uy, es de encima. Bueno, pues a ver, que me lleva el agua, que me lleva la corriente. Vamos a dejarlo. No se va a dejarlo. No se va a dejarlo. Uy ya. Se rompí. Vale, está... Con esta la partita la puedo agarrar. Aquí. Uff. Siempre vuelve salto, gas, siempre termina en contra de un bicho de encima, eh. Vamos a ver... Lo bueno de haberlo pasado hace... Ay, esto le tiene que mirarlo. ¿Qué pasa hace tanto tiempo? No me acuerdo ni la mitad del juego. No sé por dónde hay que ir, nada de nada. Si ves como... Yo creo que no puedo subir por ahí. No me quiero caerme por aquí. Cierra derecha. A ver si puedo subir una vida. Ay, una vida. Bueno, ya conocí vidas de otra manera. Ay, vamos a ver. Todavía que voy mejor. Pero aquí como llevo una especie de edad con el mando, pues... Bueno, por aquí, ¿verdad? Que soy el cartel que tengo. De alrededor se puede ir. A ver... Aquí abajo... No sé. Vamos a la presión loca. A ver qué encontramos. Mata. Bueno, ustedes vemos lo que encontramos. Muerte. No. No. No, no, no. 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 No hay que terminar más. No, ya, ya. Como buscamos esto. A ver si es una gran idea de ir por aquí. Hay que ver si hay atajos. No me acuerdo que es seguro. Pues por aquí no puedo poner nada. Bueno, aquí un poco de sobra. ¿Qué? Eso mata bien por ahí arriba. Ah, 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 ah. Uf. Me quedo disparado. Vale, vale. Esto es una vidita. Bueno, vamos a cojarla. A ver que haga el viaje. Pues nada de esto me acuerdo. Si he venido por aquí, no. Si tiene otra alternativa. Solo otra vida. Vaya, yo quiero encontrar el pasaje. Ahí, a ver si buscamos vida. Si tiene otra alternativa. Si tiene otra alternativa. Si tiene otra alternativa. Si tiene otra alternativa. Vamos a explorar por aquí. Ah, ya encontramos una salida. Vamos a explorar por aquí. Vamos a explorar al mismo lado. Pero bueno, vamos. Por aquí no puede ser porque está todo ya retroescolado. Si tiene otra alternativa. Pues hay por el otro lado. Vamos a ver. Por aquí, aquí abajo. No se que debe ser posible. Vamos a bajar rápidamente así. por aquí yo creo que no vamos así a ver que estas son peligrosas a ver si se matan de tiempo voy bien y eso de abajo mataba también vamos a limpiar vamos a limpiar vamos a limpiar y ya está vamos a limpiar vamos a limpiar vamos a limpiar vamos a limpiar y ya está vamos a limpiar además salen fortuosos pero yo nunca había un alternativo pues cabría arriba vamos a cabría por arriba y ya está y ya está y ya está y ya está pero bueno estamos explorado y visto a ver esto todo nada estos enemigos también creo que se han adaptado para para pues por arriba que parece que es por lo único alternativo que puedo ir estoy dejando esto ahora ahí va ahora como espero ahora sí no encuentro el modelo porque es que me tiré a la vida vale ahora luego el bajo de mate ay va que pena es que eso del lag me duele más ya que estamos saltamos y venga no sé qué pasa vamos a esperar bien hay uy 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 es al golpe de luz lo que estoy haciendo me van a caer bolas porque cada salto que es hacia arriba Pues como digo, ya sabemos lo que pasa. Hay una bolita o algo. Ahí veo justísimo de vida. Ahí está, esperándola. Va a ser que ha sido de ella. Uy, qué peligroso. Ay, mira. A ver si tengo suerte. Aquí está. Bueno, pues a ver que salvamos. Adelante. Tiempo va pasando. Una vida. Solo una vida. Vamos a seguir avanzando. Otra zona de salto. Ah, que sería un... Para de forma, para por ella. Yo tengo ahí una cosa... Ahí en el marcador, que son como cosas que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco como cristalitos que hay como resplandecientes. Y tres están... Están encendidos, o dos están encendidos y tres apagados. Y aquí solo otro cuadrado. Bueno, pues esto que espero que tampoco es. Ni por un lado, ni por el otro. Pues a ver qué volver. A ver, no hace todo el viaje de vuelta. Vamos a seguir viendo más rápido con la bola. Que el tiempo aprevia. Que la aprevia es ya. Estamos bajando. Y ahora que va a la derecha. A ver aquí. Eh, ah, ¿lo puedo salirme de aquí? Eh, ah, ¿lo vamos a ver? Pues esto sale ahí y me tiran al trabajo. Pues lo cruzaré porque si no... ¿Hacia la derecha entonces? Lo rompo y me para la caída. Esto es de distinto. Vamos a ver ahora. Por aquí. Vamos a limpiar todo. Aquí nos dan las más poderosas, pero... ¡Ah! El enemigo. Este me acuerdo de los telecópteros nuevos trajos. Saben unos cuantos. Yo creo de esos. Pues no sé si es lo mejor que hay que matarlos, pero bueno. Ahí va, pues ya se han dejado eso. No me quiero ir para el agujero. Que no sé si me matan si me voy por allí. Da igual porque... Ahí está. ¿Y ahora? ¿Hacia abajo? Venga. Hay más. ¿Por aquí? ¿Qué hay? Una vida. Bueno, eso. Yo creo que voy a llegar a poder hacer bastante tiempo. O sea, si bajo para que tengo que rodear. No, no. No sé dónde estoy ahí. Queremos que tengo una serie. Aquí está el final. ¿Por qué no pasa por el final? No sé si hacia arriba o hacia abajo. No sé si hacia arriba o hacia abajo. Pero indica esta dirección. Pues hacia abajo. Ah, una humillita de estas. Pues... La verdad que hay menos enemigos finales. La verdad que hay menos enemigos finales.